...y en el Señor, una palabra bíblica, no es seguro para siempre que se encuentran en barcos y demás, dice, y le presentaba niños para que los sopase, y los discípulos defendían a los que los presentaban, viéndole decir que indignó y le dijo, le mataba a niños y no se lo impidáis, porque tal es el reino de Dios, y el cierto ojido, que el que no reciba el reino de Dios con niños, no encargáñen, y tomándole los brazos y poniéndole las manos sobre ellos, los convertirían, entonces, vuelve a decirles como siempre, le fueron presentados a los niños para que pusiese las manos sobre ellos, y los discípulos, ¿verdad?, como nadie me ha ido, le prendían, y el Señor volvió a decirles, dejar a los niños conmigo a mí, y no reucinar, ¿no?, yo quiero decir unas palabras que se encuentran en el Coronomio 6, dice aquí, amará a mi abadio de todo tu corazón y toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y esas palabras que estoy tomando hoy, que estarán sobre tu corazón, y la repetirás a tus tíos, estas alfagas, y hoy el que viene para siempre, hablarás de ellas, que están en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás con una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las extremirán en los postes de tu casa, y en tus fuerzas. Así, y una voluntad de nuestro Padre que está y yo quiero que se pierda, ni uno de esos pequeños, gloria a Jesús, aleluya. Ahora, verdad, cuando yo voy a dominar, pregunta a los padres, gloria a Jesús y a los testigos, que ellos digan, sí, lo haremos. Amén. Mis amados hermanos y amigos, Dios ordenó a la familia como una institución divina. Desde los comienzos de la humanidad, nos dimos revelencia que el Señor ha confiado al cuidado de sus padres, de la fina responsabilidad que estos tienen ante Dios y ante la sociedad de verdad con sus hijos. Damos testimonio de que Cristo es Rey y Señor de nuestra vida, y la vida de nuestros hijos. Nos comprometemos en cuanto nos sea posible en instituir a estas niñas, en su ley y en su santa voluntad. La Biblia nos cuenta en muchos ejemplos de esto. Joabé incluyó a su hijo Montes después de haber entregado al Señor. Ah, no, reconoció que su hijo santo y pertenecía a mi oba. La Biblia nos llegó al templo a su hijo para benditarlo a mi oba. Los padres de esta unidad, reconoce su responsabilidad educada y enseñar y extorsar a estas criaturas, sin el temor y obediencia de la Palabra de Dios, desde temprana que va. Ahora, yo quiero que me voy a empezar de comer uno a uno, pero un poco fuerte, pero lo podemos hacer para la gloria del Señor, o mejor, pármela así, gloria. Déjame la nacía solita, solita. Dame la casa, en el nombre de Jesucristo, porque me he perfecto. Sánchez. Sánchez. Yo le voy a pedir a... Mano Feri, por favor, ayúdame así. Ponga la mano con el citario. A ver, Magoleta. Guariza. Hoy mi papá está. ¿Cuál será? population 3 cuatro En el temor del Señor Si lo haremos Prometen además guiarlas A diario en el pleno conocimiento Del camino del Señor Si lo haremos Prometen instruirlas Para que conozcan a Cristo Como su salvador personal Si lo haremos Prometen en cuanto esté de su parte Darles a estas criaturas Un ejemplo consecuencia y teadoso De la vida cristiana Si lo haremos Presentan a estas niñas En solemne y sincera dedicación Si lo haremos Se consagran a criar a estas niñas En la doctrina y enseñanza De la Santa Palabra de Dios Si lo haremos Prometen criar a estas niñas En la práctica diaria de la oración Y ayudarles a formar el carácter cristiano Y hacer todo lo que esté en su Alcance para crear En su hogar un ambiente de devoción a Dios Si lo haremos Amén Por cuanto ustedes han prometido Delante de Dios Y de esta congregación Dedicar a estas niñas A Dios Y lo han afirmado con sus propias palabras Los exhortos a que se dediquen en esta sagrada obligación con sabiduría Perseverancia Y tanta vocación Amén 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 Y adoramos Dios Amén Amén de los corrientes del pecado y de las enfermedades del cuerpo que a medida que crezcan en edad y en estatura crezcan también en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dale a tu Padre sabiduría para que los críen en tus caminos los dedicamos a tu obra y a tu servicio en el nombre del Padre que vivo y del Espíritu Santo Amén así que vamos a Amén